Sonido Nazi Camisola, Camisola, Colorada Camisola, Opa Bolsa Pura, Colombia El señor José Reyes Valentín El señor José Reyes Valentín Zapanelico Sonido Nazi Berraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas, Rari Killer Berraco de las cumbias De 78 revoluciones por minuto Ocultas, Rari Killer Bajo la conducción y dirección De Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y dirección De Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana A mi sola La del boyering afuera A mi sola Cuando la veo venir A mi sola Con el boyering afuera A mi sola Cuarenta años Nos respaldan Ya en este ambiente A mi sola Cuarenta años Nos respaldan Ya en este ambiente Sonido Nancy A mi sola 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 Desde las costas secas De Atizapán Desde las costas secas De Atizapán Sonido Nancy Del Estado de México Del Estado de México Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Desenterrando las joyitas tropicales De la abuela Desenterrando las joyitas tropicales De la abuela Sonido Nancy Esta cumbia nace De la inspiración Sonido Nancy Plus Gracias por tu preferencia